¿Qué tal compañeros? Muy buenas tardes, muy buenas tardes, qué gusto y placer saludarles. Esta tarde me encuentro en el auditorio, en el salón de convenciones, un salón de usos múltiples, Alejandrina Bermúdez de Villeda Morales, así lleva el nombre este importante auditorio que será inaugurado mañana en horas de la tarde a propósito de esta celebración que tiene el Partido Liberal en su convención. Y a propósito, estoy actualmente con el presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, don Mauricio Villeda Bermúdez, que nos acompaña muy amablemente esta tarde. Don Mauricio, ¿cómo se siente ya a escasas horas que entrega la autoridad a don Luis Zelaya? Pues muy contento, creo que el liberalismo ha hecho una magnífica escogencia. El nuevo Consejo Central Ejecutivo va a tener esa combinación que quería el ingeniero Luis Zelaya, de gente joven y gente también con experiencia. Y el reto es que Luis Zelaya sea el presidente de Honduras a partir de las próximas elecciones generales. Son al menos casi 600 convencionales entre los propietarios y los suplentes que van a venir. ¿Cuáles son puntualmente las consignas de esta asamblea, de esta magna convención, don Mauricio? Bueno, hay una agenda que se ha planteado y obviamente está la acreditación de los 299 convencionales propietarios y suplentes. La identificación de cada uno de ellos, van a tener su carnet de identificación con su fotografía incluida. Van a tener el material que se les va a repartir a cada uno de ellos. Y vamos a dividir la sesión de la convención en dos partes. Una parte que se va a llevar a cabo el día sábado en el complejo de la Plaza San Martín. Y una segunda parte que se llevará a cabo el día siguiente, el domingo, en el Coliseo Nacional de Ingenieros. Don Mauricio, políticamente, ¿cuáles son los puntos a tocar? Porque hay una presión sobre el Partido Liberal para poder integrar la alianza opositora de cara a las elecciones generales. ¿Mantienen la postura firme ustedes y esto no podría variar en esta asamblea de que el Partido Liberal la única forma de integrarse de esta alianza sería si ustedes mismos la dirigen, la encabezan? Bueno, el Partido Liberal creo que demostró una pujanza fuerte, política y es el primer partido de oposición en este momento en Honduras. Fueron más de 700 mil votos los que se recogieron alrededor de Luis Zelaya. Y en la convención habrá una agenda en donde se va a proclamar la candidatura del ingeniero Zelaya. Va a haber una juramentación también del nuevo Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. Y, por supuesto, las resoluciones y las propuestas que se recojan que salgan de los convencionales. Creo que el tema de las alianzas va a ser un tema de la convención y estoy seguro también que el Partido Liberal sabe en este momento lo que eso significa. El objetivo de una alianza, en este caso, es desterrar del escenario político a una persona que le ha hecho mucho daño a la democracia. Se puede hablar que este gobierno ha avanzado en temas de seguridad, ha avanzado en temas de educación, ha logrado algo en infraestructura. Pero todo eso se borra, todo eso se diluye cuando se ve que lo que hubo fue una traición a la patria para que las mismas personas que nos están gobernando en este momento continúen en el poder. Esa traición a la patria se tipifica al haber declarado inconstitucional artículos pétreos de la Constitución de la República y ensombrece el gobierno de Juan Orlando Hernández. Esa manipulación que hubo a través de unos diputados que son traidores a la patria también, una sala de lo constitucional que son traidores a la patria también y los candidatos que han aceptado ir a la reelección sin tener la legitimidad de acuerdo con la Constitución de Honduras. ¿Cómo se siente ya para finalizar? ¿Cómo se siente don Mauricio Villeda ahora que va a caer en su puesto prácticamente? ¿Cómo deja el central ejecutivo? ¿Cómo queda el Partido Liberal? Quiero decirle que el central ejecutivo queda con obras físicas como esta. Teníamos desde el año 1983 de no tener una construcción de esta magnitud. Va a ser para la formación política de los cuadros del partido. Desde aquí nos podemos conectar con cualquier consejo departamental, con cualquier partido político en cualquier ciudad del mundo. El Partido Liberal queda con todos sus bienes libres de gravamen. No hay un edificio, no hay un bien inmueble del partido que esté grabado, hipotecado. Absolutamente no tenemos nada que pagarle a ninguna institución financiera. En este central ejecutivo se ha ahorrado dinero porque no han habido dietas, no han habido salarios, no han habido ningún tipo de compensación para sus miembros. Por eso fue que pudimos hacer este central ejecutivo y este auditorio. Y además por la generosidad de muchas personas que nos dieron cemento, nos dieron bloques, nos dieron donaciones en efectivo. Los diputados actuales hicieron también donaciones para estas butacas que usted ve aquí en este auditorio. Auditorio y mucha gente también particular de distintas partes de Honduras ayudó y se volcó. Eso ha ayudado a que el Partido Liberal se mantenga pujante, a que el Partido Liberal se haya ido reconstituyendo durante estos cuatro años. Las mujeres se organizaron, la juventud volvió a ser activa en el Partido Liberal. Después de que había sido marginada, volvimos a insertar a una juventud, una convención y una elección de jóvenes a nivel nacional. Y creo también, o estoy seguro, más bien que la pujanza del partido se vio en los distintos municipios y en los distintos departamentos donde hubo asambleas departamentales que tampoco habían habido en los últimos años. Don Mauricio Villeda Bermúdez, a quien agradezco ya prácticamente en sus últimas horas como presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. Y bueno, en este auditorio más conocido que lleva por nombre Alejandrina Bermúdez de Villeda, que costó al menos un poco más de seis millones de lempiras, con dineros propios del Central Ejecutivo del Partido Liberal. Sin deuda alguna se entrega económicamente fuerte, políticamente el partido está estable, según lo que nos ha manifestado esta tarde. Con un fondo para que el candidato del partido pueda arrancar su campaña sin tener que recurrir a préstamos o a gravamen de los mismos bienes del partido. ¿Cuánto es ese fondo? No quiero divulgarlo, pero son varios millones de lempiras. Muy bien, muchísimas gracias Don Mauricio, le agradezco. Compañeros, este es nuestro informe a esta hora, con imágenes de José Oseguera desde el Central Ejecutivo, en este nuevo auditorio, ya a las vísperas de esta convención que entiende el partido más antiguo del país. Compañeros con ustedes, buenas tardes.